Si me animo y si no puedo Si me atrevo y si no llego Si te pierdo y no te encuentro No me pasa nada con el profe No, manzana ¿Manzana? ¿Quiere alguien? La como yo Igual te guste orar por el otoño, será no sé si de primera idea Ay, chicas, a mí me desprime muchísimo Que desluque este Ay, chicas, chicas, escucha una cosa ¿Les parece bien lo que estoy haciendo con Simón o les parece cualquiera? Porque la verdad es que no sé A ver, a ver si hacemos un lugar para una amiga nueva Que se integra en la ronda de amigas, acóstate acá Démosle la bienvenida, hola Luna, digamos Hola Luna Bueno, ella se peleó con el canche, ¿no? Entonces sí o sí se tienen que arreglar No digo sí o sí puede, son tal para cual, ¿no? Sí, amiga ¿Y ahora qué hago? No, de por ahí nada, contá Bueno, estoy con un chico Perdón, este que hace acá Es la nueva amiga íntima de Marc, ¿no, Marchu? Sí, sí Me encanta Luna, me encanta porque tiene unos códigos Y me encanta la gente con códigos que nunca traiciona Me encanta, de verdad Chas, no me digas que estuviste con... ¿Pero vos no tenías novio? Nueva, te explico Acá venimos a escuchar, no a juzgar Eso Totalmente, gordillo Bueno, en realidad no estuve de estar Claro O sea, bueno, él me dijo Un día te pido Olvídate que tenés novio Y liberate Hagamos solamente lo que sentimos Sin pensar en lo que pueda pasar ¿Vas a salir con mi hermano? Solo Pedro es capaz de decir eso Más vale, ¿no les había contado? Mil veces, chicos, por eso ya les cuento Luquillo No, ya sabes lo que te... Estamos con Tiago que... Estamos tan bien Estamos tan bien, Luna, con Tiago No sabés qué bien que estamos Re contra bien No saben lo que me dijo Soy la única mujer que existe Existió y va a existir en mi vida Por eso me caso con vos ¿Y seguro que no te fijás en otra? No sé No se me ocurre de nadie ¿Es Luna? No No, no, no Es mi tipo Es demasiado Alta ¿Demasiado alta? Yo soy baja Yo siempre me dijo así, ¿eh? ¿Sabés qué pasa, Luna? A él le gustan bien chiquititas como yo Por eso se casa conmigo Porque nos casamos ¿Les conté? ¡Ey, no te cases! ¡Al sol del perro! ¡Sí, la delgarca! ¡La delgarca! ¡No, que no te cases! ¡Ey, no te cases! ¡Vamos, cabrón, cabrón! Y bueno, ya que insisto, me voy a casar No, chicas, yo les puedo decir algo Luqui, y yo estamos como en una casa Yo no doy más del sueño Vos quedate, sé lo que quieras Te haces los pies Pero yo me voy a dormir Estar aburrido Es lo mismo que ser aburrido